Música 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 ¡No te pierdas el peor al pie para que se tenga! ¡No lo tienes! ¡Está listo! ¡Quítale la guía, Ricky, por favor! ¡Dame el fuerte, güey! ¡No amarran nadie! ¡No! ¡Date, por favor! ¡Vete! ¡Vete, perro! ¡Adiós! 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 ¡Ceguineros! ¡Pura mora! ¡Pura mora! ¡Vengase mora! ¡Pura mora! ¡Pura mora! ¡Vengase mora! ¡Vengase mora! ¡Vengase mora! Tiene una patita blanca y rayadita a la frente Es un óscuro gateado le pusieron el cadete Yo no sé quién es su padre pero sé que no es corriente Allá en Yuma, Colorado por primera vez ganó Corriendo en una cuarteta de lo fino a lo mejor los dueños Los dueños de una prietita daban pesos por tostó Administrando sus fuerzas el cadete demostró Los dejó ir por delante luego fue y los alcanzó despistando los relojes la carrera les ganó Arric Rojojo y su hermano ya les fueron a pagar unas paquitas de verdes y un soplón de eco de hablar Polo Michiel al cadete ¡Gracias! ¡Gracias!